Información de último momento, condenaron a 8 años a Roberto Medina por explotación sexual a becarias. Hace instantes el Tribunal Oral Federal de Resistencia condenó a 8 años al ex subsecretario de transporte de la provincia del Chaco, Roberto Medina, a quien se lo acusó de ser parte de la organización liderada por Rolando Quilovallejo y su esposa Élida Mambrín. Además, el tribunal dispuso la inhabilitación por 8 años para acceder a cargos públicos. Es el segundo juicio que se hace en la denominada causa No Me Olvides, que ya tiene condenada a la viuda Mambrín a 15 años y a la secretaria del matrimonio Lorena Quintana a 3 años en suspenso. De esta investigación se desprendió que las becarias dependían de esta fundación No Me Olvides, que manejaba el matrimonio y tenían entre 18 y 35 años, cuando una de ellas fue abusada sexualmente por Vallejo y Mambrín, por lo cual también la mujer fue condenada. Roberto Medina se consideró tuvo un rol de partícipe necesario, quien según las jóvenes las obligaba a aceptar las condiciones que imponían Vallejo y su esposa, ya que de lo contrario no le firmaba la certificación de servicios y ellas no podían cobrar el importe mensual. Reiteramos, información de último momento, condenaron a 8 años a Roberto Medina por explotación sexual a becarias y además inhabilitación para acceder a cargos públicos.